Ya había terminado de grabar y se me ocurrió meterme 5 cucharadas seguidas de ramen y no se me quita con nada, estoy sudando, me duele la cabeza, denle like al video por favor. ¿Y qué pasa mi people? Bienvenidos nuevamente a este canal, el día de hoy estamos muy emocionados de tenerlos por aquí porque el día de hoy tenemos una temática un poquito diferente, la verdad es que ya tenía ganas desde hace un tiempo de hacer algo así, esperaba hacer un video de probando comida militar pero tal vez eso lo dejemos para poquito después, el día de hoy fuimos a una tienda pues coreana, les dejo la dirección pues en la descripción, les dejo la tienda, fotillos por ahí en mis historias de Instagram y es que la verdad esta tienda tiene mucha variedad de cosas coreanas a precios muy buenos sinceramente, el día de hoy fueron 200 pesitos los que nos gastamos y trajimos bastantes cosas para probar aquí con ustedes, traemos desde chocolates hasta burritos, claramente ramen y la sorpresa del video, jugo de frijol, ya sé que suena muy loco así que por eso tienes que quedarte a ver todo el video y pues no hay que esperar más, ¡vamos a ver! Si les soy sincero, hay muchas cosas que no se ven tan diferentes a lo que solemos comer por aquí, por ejemplo, vamos a arrancar el video, conviéndonos esta galleta que pues viene todo en coreano, nada viene en inglés o en español, pero prácticamente es un mamut, vamos a ver qué tal, la verdad es que no sé, no sé si lo alcancen a ver, pero tiene bastante aire, me da miedo que esté demasiado sobre el paquete y que sea más aire que nada, huele muy rico, huele muy rico y la galleta está de buen tamaño, está bien rellena, esta costó 30 pesitos, pero pues se ve bastante rica la verdad, se ve esponjocita, el chocolate huele muy muy bien, entonces pues vamos a probar a ver qué tal está. La verdad está muy rica, el malvavisco que tiene adentro está muy muy bueno y el chocolate no deja nada que desear, no me arrepiento, espero no traer a mis palabras, pero no me arrepiento al decir que me gusta incluso más que el mamut, no sé qué sea, tal vez el malvavisco está más rico el del mamut, pero creo que el chocolate está mucho más rico a este, después de esa galleta que estaba muy rica, llegó el momento de probar esto, que viene siendo un pastelito francés, esperemos que esté rico, se ve rico, creo que es de manzana por lo que tiene aquí, igual no viene mucha información aquí, lo único que viene es el nombre del postre en inglés, French Pie, pero de ahí en más no viene nada, así que vamos a probarlo. Esto nos costó 10 pesitos, esto fue 10 pesitos, se ve rico, se ve pues como un postrecito que te comes después de tu comida en el trabajo, o que se te antoja de vez en cuando, ¿no? Se ve bueno, se ve rico. No sé si ustedes lo vean, pero por la luz se alcanza a ver el relleno, como cuando te pones una linterna en el dedo y se te ven los huesitos, algo así se ve por aquí. Así que pues vamos a probar, no sé si sea manzana, se ve más como piña, pero pues igual se ve bueno. Vamos a ver qué tal está esto. No me gustó mucho, la galleta está muy, muy crujiente al principio, está muy rica, pero lo que viene siendo el relleno de manzana está demasiado dulce, con una sola mordida fue suficiente para empalagarme, no me gustó para nada, entonces mejor vamos a lo siguiente. Bueno, ya fuimos a calentar nuestro burrito, nos enteramos que por dentro tiene algo medio rojizo, y es que literalmente bastó con 30 segundos en el microondas, y el empaque reventó, el burrito se reventó, yo vi cómo se le hizo una bola y explotó, se salió del empaque, no sé si es medio amarillo, medio rojo, está muy caliente, y pues mínimo esperemos que esté rico después del pobre accidente que sufrió nuestra querida amiga la abeja. Entonces vamos a probarlo a ver qué tan bueno está. Oh, esto se ve mal. Ok, miren, ya lo abrí y esto se ve un poco mal, se ve peor de lo que pensaba. Digo, el relleno es una cosa, pero cuando ves el burrito, comprendes el problema. Brilla como si estuviera lleno de plástico. Claramente no se me antoja, pero pues vamos a ver qué tal está. Prácticamente sabe a garapiñados, que no conozcan los garapiñados, prácticamente son estos cacahuates que están cubiertos en caramelo, y pues están muy buenos. Esto también está rico, no es un mal sabor. Sigo sin saber qué rayos es lo que tiene adentro, no sé si sea caramelo, dudo que sea caramelo porque sería mucho. A lo mejor es cacahuate, no lo sé. Está muy bueno, pero la textura del burrito es muy babosa, entonces no es algo que disfrutes masticar, todavía no me lo puedo pasar. El sabor está muy bueno, pero en textura personalmente me da mucho asco comer. Vamos a ver el siguiente, es el ramen más picante de la tienda o del mundo, no lo sé. En lo que me pasa este bocado, vamos a ver el ramen. Bueno, ya que tuvimos todo el proceso, ahora sí, aquí está el ramen. La verdad, no sé si en cámara se vea bien, pero en persona se ve muy rojo. Digo, a comparación de como estaba al principio, que era demasiado, demasiado claro, ahora se ve muy, muy rojo. Así que, picante no huele. Entonces, vamos a ver qué tan picoso está realmente. Vamos a agarrar una buena porción. Y provechito. ¡Ay, güey, sí está picante! Sí, fíjame, quieren llorar los ojitos, ayuda. Me arden los labios y también la jarganta. Miren, van a ver que no es broma. Mi novia está grabando ahorita un TikTok, así que tiene un maquillaje personalizado. Todavía no lo termino. Pero... Ella no me va a dejarme. Sí, pica. Y ahorita, por ejemplo, ya se me calmó, pero creo que penetra mucho cuando lo comes. Como que te quema los labios y la lengua y te empieza a picar por acá. Pero... Está muy rico, la verdad está muy rico. ¿Tú qué dices? ¿Pica mucho, pica poquito? Está muy bueno, pero pica como una salsa pozoleira, por decirlo así. Está rico. Este le daría también 4 de 5. La verdad se me hace algo muy bueno. Mucho mejor que la maruchan. La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a darle un último bocado a este ramen porque nos tenemos que enchilar ya que nuestro siguiente producto es una bebida. Ya había terminado de grabar y se me ocurrió meterme 5 cucharadas seguidas de ramen y no se me quita con nada. ¿Estoy sudando? Me duele la cabeza. Denle like al video, por favor. Bueno, antes de seguir, una pequeña historia para que sepan el contexto. Estábamos en la tienda ya que pues era la idea comprar productos para grabar este video. Pero pues queríamos un producto un poco raro. Un producto que nos hiciera salir de lo normal y es por eso que compramos un jugo de frijol. La verdad no sé qué tan rico vaya a estar. No le tengo nada de fe. Incluso los que venden en la tienda nos dijeron que este casi nadie lo ha comprado. Entonces, pues da mucho miedo saber lo que nos podemos topar pero pues vamos a probarlo. Ya lo tenemos aquí. Pero bueno, no me da nada de confianza. El líquido se ve que es blanco. Entonces... Ok. Cuando das el primer trago sabe como a leche de soya pero conforme avanza el sabor te llega el sabor a leche con frijol y no está nada rico. No está nada rico. Por favor, no lo compren. En serio, no lo compren. Sigo enchilado y aparte tengo asco así que no ayudó en nada. Me dio mucho asco y es algo que yo no volvería a probar nunca. Así que no lo recomiendo pero si quieren darse la oportunidad pues ya saben dónde comprarlo. Y ya para terminar tenemos dos productos que también se ven muy ricos. Ambos son de uva al parecer. Tenemos una bebida Coco Pan que es una bebida al parecer hecha de uva con coco que por lo que me comentaron tenía pedacitos como las bebidas de sábila que tienen ahí sus pedacitos de sábila. Al parecer va a tener pedazos de coco y de uva entonces se ve muy prometedor. Y tenemos estas comitas que nos comentaron saben muy naturales pero a la vez con su tuque dulce y se ven muy buenas. También son de uva. Entonces pues esperemos que esto nos haga cerrar bien el video y vamos a probar. Bueno aquí ya están abiertas y tienen un olor bastante dulce. Soy fan de lo dulce la verdad pero tienen un olor muy muy dulce. Y pues vamos a ver qué tal están. Miren así se ve la gomita. Se ve muy bonita. Se ve... Se ve muy buena. Vamos a ver qué tal. La verdad es que huele muy rico. Huele como pues a uva pero con un toquecito dulce de gomita. Entonces vamos a probar. Sí está dulce pero no empalaga. Es de esas cosas que te puedes acabar en una noche sin problemas. Mientras estás estudiando, mientras estás haciendo algo. Pues vamos a ver qué tal ahora la bebida. Vamos a ver si también está igual de buena o nos queda de ver. Vamos a tomar. Vamos a ver qué tal está. Vamos a probar. Aprovechito. Está muy rico. Me atrevo a decir que los pedacitos que tiene son de las mismas gomitas de aquí pero pues no sé como que en pedacitos. Tiene el mismo, el mismo sabor. La verdad cerramos muy bien el video. Nos quitamos mal los sabores de encima. Nos quitamos lo enchilado y pues muy recomendado mis favoritos. Así que nada, muchas gracias mi people. Los quiero mucho. Espero que me sigan apoyando. Van a ver que no se van a arrepentir para nada. Así que pues muchas gracias. Bonita noche. Bye.